Es para mí un honor y un placer compartir con ustedes esta tarde, espero que pasemos una tarde agradable, hablando de un asunto que me es muy querido, hablando de poesía y hablando de uno de los grandes poetas de la romanidad, de Horacio. Y además es un placer estar aquí por compartir este ciclo con dos queridos colegas de filología clásica, mi amigo y compañero de la Complutense, Juan Luis Arcás, y mi también amigo y compañero de la Universidad de Barcelona, José Luis Vidal. Pues bien, vaya mi agradecimiento, repito, a la Fundación Juan Marc, en especial a su director, Javier Gomá, al que guardo un recuerdo entrañable en las aulas de la Complutense y ahora lo leo con placer y enriquecimiento. Bien, pues vamos a hablar de quinto Horacio Flaco. Ya saben ustedes que los romanos tenían estos trianomina, como nosotros los españoles. El primer nombre era el praenomen, el segundo era el que llamaban el nomen, el tercero el cognomen, una especie de apodo. Pues bien, a veces los praenomina tenían que ver con el lugar en el que habían nacido los hijos, por lo menos en el origen de la cultura, por eso quinto, pues no quiere decir, aunque luego se haya convertido en nombre propio, quiere decir en un principio que era el que había nacido en quinto lugar. Luego se ponen estos nombres sin guardar esa relación cronológica. Horacio fue hijo único a lo que nosotros sabemos y sin embargo se llamaba quinto. Pues quinto, Horacio Flaco, autor de cuatro obras, así como Virgilio es triple en su obra, Bucólicas, Geórgicas y Eneidal, que vimos el día pasado, Horacio escribe cuatro obras, epodos, sátiras, odas y epístolas, pero es fundamentalmente conocido por sus odas y por alguno de sus epodos. Es fundamentalmente poeta lírico y como tal, lo vamos a tratar aquí básicamente, aunque me referiré de Soslayo también, a su obra satírica y epistolaria, esa importante obra que es también una de sus epístolas, el Ars Poética, una preceptiva poética que ha ejercido una gran influencia en la cultura occidental. Pues Horacio, cabe decir, es el segundo, digámoslo así, dentro del ranking, ahora que están tan de moda los rankings, en la poesía romana antigua. El primero es Virgilio y además los dos eran amigos, los dos coinciden en el tiempo. Los dos grandes poetas de Roma, hay quien probablemente prefiera a Ovidio, quizá con el segundo hay un poco más de dilema que con respecto al primero, el primero Virgilio, el segundo Horacio o quizá para gusto de otros Ovidio, pero en cualquier caso es uno de los más grandes poetas de Roma. Es testimonio, como he tratado de poner de relieve en el título de la conferencia, de su tiempo, testimonio histórico concreto de la Roma del siglo I a.C. con su obra. Pero al mismo tiempo, dadas las inquietudes y las vivencias humanas que refleja en su obra, es al mismo tiempo, digo, paradigma humano de universal alcance, intemporal, para todos los tiempos. Habla de cosas que todos entendemos y que todos compartimos, al mismo tiempo que habla de las cosas, de su época, de su cultura, de su momento. Eso es un clásico, aquel autor que ha escrito en un momento dado, pero ha escrito con esa humanidad, con esa profundidad, que no se queda anticuado nunca y que siempre es entendido y podemos y podemos hacer lo nuestro y podemos empáticamente estar de acuerdo con él. Eso es un clásico y Horacio lo es y en grado sumo. Pues a lo largo de esta conferencia vamos a hablar de, como es habitual que tratemos, o habitual hasta un cierto momento, de la literatura, pues hablar de la obra, de la persona, del autor y de las calidades literarias de este autor. De estas dos cosas pienso hablarles a ustedes y me gustaría, a ver si soy capaz de controlarme, pues dedicar un tiempo equilibrado a cada una de las dos cosas. Horacio, además, de esta dualidad de poeta de Roma y poeta para todos los tiempos, digamos, representa una dualidad de otra índole y es que con su obra nos está hablando a menudo de sí mismo como individuo, de sus inquietudes personales, de su vida privada, de las cosas de la vida privada de todos los hombres y al mismo tiempo de su faceta como miembro de una sociedad, de su faceta pública. En su poesía se distinguen muy bien y difícilmente se casan estos dos argumentos, todo lo relativo al amor, a los placeres, a la búsqueda individual de la felicidad con el interés por el diseño de una política, de una vida social, por el interés por las virtudes que tienen que ver con los otros y que tienen que ver con la organización de la vida comunitaria. Por eso es interesante, porque nos pone en esa encrucijada que todos tenemos o todos debemos tener de ser para nosotros y ser al mismo tiempo para algo más que para nosotros. Podemos partir también de la consideración de Horacio en relación con los otros dos personajes que se han visto en este ciclo. Es algo más joven que Virgilio, amigo íntimo de los dos. Este ciclo de conferencias es la historia de tres amigos, de un protector y dos poetas que se conocen en un momento dado y que siendo de muy diferente índole psicológica, en alguna cosa coinciden también, pero son personajes distintos, Horacio y Virgilio, y sin embargo muy amigos y amigos por diferentes razones. Digamos que, entre otras cosas, parece que Mecenas y Horacio comparten esa visión hedonista de la vida, esa tendencia a la búsqueda del placer, al epicureísmo, por más que intenten sobreponerse también y, digamos, buscar también la virtud y no sólo el placer. Mientras que con Virgilio comparte sobre todo el hecho de que los dos son poetas y tienen unas aptitudes especiales para decir las cosas bellamente. Antes de entrar en materia, me gustaría decirles que, si quieren, que es lo mejor que podrían hacer después de esta charla, quien no haya leído a Horacio, pues que lo lea y que lo disfrute. Yo lo que pretendo es introducir para suscitar esa inquietud en ustedes. Cuentan con una traducción estupenda en Editorial Gredos del profesor José Luis Moralejo en dos tomos bastante reciente de Las sodas y los sepodos, su obra lírica en un tomo y de Las sátiras y de las epístolas en otro, con una eruditísima introducción que les puede poner al día de muchas de las cosas de las que aquí no podamos hablar. Yo también lo he traducido en Alianza, Epodos y Odas, en una edición un poco más modesta, pero ahí también en la introducción pueden ustedes recuperar algunas de las ideas que veamos aquí. Hay una obra en España que trata sobre Oración España, un clásico, que es la de Menéndez Pelayo, el Oración España, que da cuenta de la fortuna de este poeta en los ámbitos de la lírica pero también de las sátiras, las epístolas y del arte poética en la cultura española y hispanoamericana. El Oración España de Menéndez Pelayo que merecería la pena que se reeditara porque lo pueden ustedes leer en la bibliografía hispano-latina clásica que no es de dominio, lo pueden encontrar en bibliotecas, pero ahí les da una visión de la impronta que ha dejado en nuestra cultura española en la poesía Horacio, desde Garcilaso a Fray Luis, Herrera, Medrano y un largo, etcétera, de buenos poetas, todos ellos lectores e imitadores de Horacio. Y por último me permito recomendarles un libro que ha salido al mercado recientemente, bueno, recientemente, en el 2013 que se titula Carpe Diem, Lecciones de vida con Horacio. El autor es un inglés, Harry Ayres, que al parecer es uno de los autores más representativos del llamado movimiento lento, es profesor de literatura, es en editorial Ariel, que es una subeditorial, al parecer, ahora, de Planeta, del 2013. Es un libro divulgativo, muy bien escrito, en el que el autor explica a Horacio relacionándolo con su propia vida y extrayendo de la lectura de su obra eso, lecciones de vida, porque Horacio no está solo ahí a la vista y a nuestro alcance como objeto arqueológico, como pieza de museo, no, no, es que leyéndolo aprendemos, nos sentimos identificados y seguro que extraemos lecciones también de su poesía, a pesar de que fue un hombre que vivió hace casi 2.100 años, bueno, 2.080 y pico, he echado el cálculo por ahí. Bien, eso como, en fin, por decirles, lo mejor que pueden hacer es leer a este maravilloso poeta, amigo de Mecenas y amigo de Virgilio. Así que, su obra, les decía, es en cuanto espejo de su propia vivencia, de sus propios intereses como individuos y de sus inquietudes, al mismo tiempo con una cierta imposición por parte del círculo de Mecenas por la cosa pública, su obra sigue estas dos direcciones, estos dos caminos. Podemos decir que es moralista y vividor al mismo tiempo, epicúreo y estoico. Eso se ve en su obra lírica, pero también en las sátiras, esta doble intencionalidad de Horacio, de decirnos que hay que pasarlo bien, por resumir un poco el lema epicúreo, el placer es un objetivo que puede llevar a la felicidad, pero también hay que tener en cuenta la virtud que es algo así como traduciendo procurar que los demás lo pasen bien también, pasarlo bien. En estos caminos se mueve la poesía de Horacio. ¿Qué fuentes tenemos para saber algo de su biografía y de su persona? Bueno, pues alusiones múltiples a lo largo de su obra que no mediatizadas por ningún personaje que pueda más o menos interponerse y hacer que dudemos de si es cierto o no, son afirmaciones con total garantía de que está hablando de sí mismo y de su verdad vital. Pero también conservamos una antigua biografía, los escoliastas, los comentaristas de su obra, que los hubo en la antigüedad, pues nos transmiten una biografía que parece que remonta a la que escribió Suetonio, este historiador del siglo, principios del siglo II, escribe La vida de los Césares y que conocerán ustedes, pero además escribió una obra sobre gramáticos, sobre poetas y no se nos ha conservado, pero desmembradamente algunas de esas biografías han sido reasumidas por los comentaristas de la obra de los poetas. Entonces, esa biografía, aparte de las referencias en su propia obra, nos dan detalles acerca de quién era Horacio, cómo vivió, fechas de su vida, personajes de su biografía. Nació el 8 de diciembre del año 65 a.C. Fácil de recordar, Virgilio el 15 de octubre, nos decía el profesor Vidal, las idus de octubre, Horacio el 8 de diciembre del año 65, cinco años más joven que Virgilio. En la ciudad italiana sureña de, actualmente se llama Venosa, una ciudad que no tiene poco más de 12.000 habitantes, es de la provincia de Potenza y está en la región de la Basilicata, está casi antes de entrar en el tacón de la bota de Italia. Horacio era un poeta del sur, del sur de Italia. Esta ciudad que yo conozco y que tiene a gala el hecho de que hubiera nacido allí a Horacio, pues tiene su monumento en la gran plaza del pueblo, su monumento a Horacio, que es justamente este que tienen ustedes ahí, esta figura que responde un poco a lo que se nos dice del poeta que era de estatura más bien pequeña y tirando a gordete, aunque ahí parece que le han estilizado un poquillo. Bueno, pues esta es la imagen que está en la plaza de su patria, de la actual Venosa, que en latín se llamaba Venusia. Por el tiempo en el que Horacio nació, Roma, que había dominado ya a fines del siglo primero las tribus itálicas, se había impuesto, ya saben que la historia del Imperio Romano es la historia de la ascensión y progresiva de una ciudad de estado. Había ya vencido a la poderosa rival Cartago quedando como dueña del Mediterráneo y sus orillas, extendía ya sus dominios Roma por el próximo oriente, Pompeyo que había sido investido de poderes excepcionales había vencido un año antes del nacimiento de Horacio al rey Mitridates del Ponto y ocupaba su territorio dos años después del nacimiento de Horacio en el 63 antes de Cristo se cuenta que estamos antes de Cristo hay que ir hacia abajo tiene lugar la abortada conjuración de Catilina en el 60 se forma el llamado primer triunvirato de César Pompeyo y Craso al año siguiente en el 59 César obtiene el gobierno de las Galias por cinco años que en el 55 se le prorrogará por otros cinco en el curso de ese tiempo lleva a cabo César la escritura la conquista del territorio de la Galia y deja puntual memoria de ello en sus comentarios poco después las desavenencias y rivalidad entre César y Pompeyo dan lugar al comienzo de la guerra civil entre ambos que es el paisaje de fondo en el que vive Horacio su adolescencia Horacio vive su adolescencia y juventud en ese contexto de guerras es la época de Horacio una época crítica y crucial en la historia de Roma y en la historia de la humanidad la historia de Roma porque es justamente el paso de la república al imperio como ya se nos ha dicho en las conferencias anteriores y en la historia de la humanidad quiero recordarlo porque es lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos digamos que es el momento en el que Roma ha asumido la cultura griega ha extendido esta cultura por todo el Mediterráneo incluso por por el ámbito oriental la Judea en la que nace Jesús es ya un territorio del imperio romano helenizado y romanizado de manera que es el contexto en el que se gesta el cristianismo que junto con el mundo greco-latino pues constituye uno de los pilares de pilares fundamentales de nuestra cultura en ese momento en esa época vive Horacio muere ocho años antes de nacer Jesús en Belén si echamos una mirada panorámica a su vida se nos antoja mediatizada y determinada por su contacto yo creo que es una buena manera de contar la biografía de alguien incluso novelescamente yo creo que Horacio se merece una novela que me parece que no está escrita todavía así como Virgilio sí y Catulo pero y Ovidio también pero de Horacio no se ha hecho la novela que se merece pues yo creo que una buena manera de contar la vida de alguien es hacerlo por referencia a los grandes personajes que han marcado su vida y Horacio nos habla pues como verdaderamente influyentes de seis personas podemos hacer una lista de seis personas que marcan la vida de Horacio primer lugar su padre después su maestro tal Orvilio que no le dejo ningún buen recuerdo quizá el menos importante de estos seis después bruto el cesaricida que es en cuyo partido se enrola porque vamos a verlo ahora Horacio en principio era anti cesariano y después da un cambio radical y se hace partidario de los cesarianos hay un problema interesante que no sabemos realmente a qué obedece cuáles son las causas últimas es puro chaqueterismo por así decirlo o por el contrario hay una convicción que le da bueno pues por eso digo que todas estas cosas que sabemos tenemos noticias biográficas pero no tenemos la explicación congruente desde el punto de vista personal que nos lo haga más claro pues bruto el cesaricida su amigo Virgilio el gran poeta que es el que lo presenta a su gran amigo Mecenas y finalmente al propio Augusto de manera que su padre su maestro bruto Virgilio Mecenas y Augusto marcan la vida de Horacio ¿de qué manera? pues veámoslo rápidamente de su padre tiene a lo largo de su obra a menudo manifestaciones que lo elogian y que hablan de lo que hizo por él y en un tono de agradecimiento verdaderamente emocionante su padre era un liberto el padre de Horacio era un liberto esto quiere decir que había sido esclavo y en un momento dado había reconquistado su libertad cosa esta de la que nunca se dolió el poeta que en fin no era precisamente un aristócrata sino todo lo contrario bueno pues el poeta tiene a Gala y dice no me importa y además es un digamos punto de apoyo para argumentar sobre la relación entre la virtud y la educación y no la virtud y la sangre como se había creído en un cierto momento por lo menos en los momentos del arcaísmo griego con autores como Píndaro que establece una relación entre el ser bueno y ser de buena familia y si no no había posibilidad de virtud como si fuera una condición sine qua non Horacio que parte de esta situación biográfica al contrario pues tiene otra idea de lo que es la virtud y cómo se adquiere pues su padre era liberto y además ejercía el curioso oficio de cobrador de subastas ahí tienen ustedes la situación exacta de Venusia en la península itálica y aquí tienen pues un elenco de las principales fechas de la vida de Horacio nace en el 65 muere en el 8 antes de Cristo unos pocos meses después que Mecenas lo había anunciado en un poema dice cuando tú te mueras yo iré detrás pero es que no quiero sobrevivirte y entonces justamente acertó en eso a veces los poetas no se suicidó desde luego que hubiera sido una manera muy fácil de cumplir su profecía que decía que los poetas a veces aciertan en ese tipo de cosas como cuando Machado dijo cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave pues me encontrará ligero de equipaje como los hijos de la mar bueno pues Horacio había dicho iré detrás de ti con muy poco tiempo y efectivamente así fue bien pues ahí tienen unas volveremos si hace falta a esta tabla y ahí tienen una de las manifestaciones que hace en su sátira primera sobre las excelencias de su padre de la que hablaremos no nos habla de su madre curiosamente y eso pues añade un argumento de misterio para esa posible novela que yo pienso que se debe escribir sobre Horacio pero sí que nos habla de una nodriza hay un momento dado en su poesía que dice que después se escapó de los umbrales de la nodriza un día recuerda una anécdota en un poema y se fue al monte y allí en el monte se quedó dormido debajo de los arbustos y soñó con que unas palomas lo coronaban y habla de su nodriza como fabulosa y no quiere decir otra cosa sino que le contaba fábulas que le contaba cuentos bueno una nodriza que parece que se llamaba Apulia si es que no debemos si es que no es el gentilicio es decir mi nodriza de Apulia bueno parece ser que debió morir muy pronto su madre y quedó al cuidado de su padre que desde luego ejerció las funciones parece ser muy bien es de suponer que padre e hijo quedaran frente a frente como miembros nucleares de una familia que incluiría sin duda una buena tropa de esclavos y sería consecuencia de ese cariño exclusivo según testimonio del propio Horacio la excepcional atención paterna de que gozó fue la suya por tanto una familia peculiar privada desde muy pronto de la matrona quizá fuera uno tiende a pensar que quizá fuera el fruto de cuando su padre aún no era liberto y era esclavo con otra esclava que en fin vaya esto la ficción no es puede pero no sabemos nada sobre el tema ¿no? Privada desde muy pronto de la matrona pero teniendo quinto a su lado al parecer la solicitud de una nodriza el padre el padre en cualquier caso atendiendo al testimonio del propio Horacio ejerció una abnegación y un cariño extraordinario ahí tienen ustedes ese texto en el que nos dice entre otras cosas mi padre al final un poco pueden ustedes leerlo creo que les han dado un juego de textos pueden leerlo tranquilamente en casa yo les leo la parte última mi padre mismo me acompañaba siempre en mis lecciones cual guardián insobornable que añadir a esto mi castidad primera gala de la virtud la preservó no sólo de toda acción vergonzosa sino también de cualquier infamante agravio no hubo de temer que nadie le reprochara algún día si yo agente de ventas o cobrador como él mismo lo fue obtenía un menguado salario y no me habría quejado de ello pero ahora por eso mismo se merece por mi parte el aplauso y un mayor agradecimiento nunca me avergonzaré de un padre tal mientras me mantenga en mi sano juicio ni me defenderé como hace tanta gente diciendo que si no tenía padres nobles y esclarecidos no ha sido por culpa suya mis palabras y mis convicciones difieren mucho de las de esos individuos a mí me parece este un pasaje que arranca la emoción porque esa manifestación de pleno agradecimiento ese recuerdo permanente de la solicitud paterna se ve que es cosa muy sentida por el poeta y además aprovecho para decir que es esta una manifestación acorde con la tónica general de la poesía augustea o augustea y acaso de la cultura romana en general que como patriarcal y senatorial engrandece y ensalza la figura paterna en tanto que calla u olvida me parece la de la madre me refiero sobre todo a la Eneida con esa magnificación de Anquises del propio Eneas como pater de Evandro en fin la literatura nos habla constantemente de esta relevancia especial de lo paterno y de la ancianidad frente a esas culturas ya que como la nuestra que ponderan sobre todo la juventud la cultura romana está sentada en la tradición en las costumbres de los antepasados en la sabiduría de los mayores ya saben ustedes que en el atrio tenían las figuras de los antepasados como hasta hace poco teníamos los retratos de nuestros abuelos en el portal de nuestra casa pues esto es muy romano y el hecho de que el Senado viene de Senado viene de Senex anciano Cicerón escribió el de Senectute la vejez es algo muy valorada extremadamente valorada como fuente de sabiduría y de tradición en el mundo romano bien pues en esa etapa de la vida de Horacio aparece también el nombre de su maestro un tal Orbilio que no le dejó ningún buen recuerdo y que aparece asociado a un epíteto el de Plagosus que quiere decir el de los palos el aficionado a los palmetazos y es que su padre lo llevó de Venusia a Roma no queriendo llevarlo a la escuela de Venusia donde sobre todo asistían a ella los hijos de los centuriones de la soldadesca porque allí había un destacamento instalado del resto de cuando Roma conquistó toda aquella zona y puso para evitar rebeliones hay un destacamento militar y entonces en la escuela de Venusia iban sobre todo los jactanciosos hijos de los soldados y seguramente el padre temía muy mucho el acoso escolar a su hijo lo dice casi expresamente Horacio entonces lo trasladó a Roma y allí bajo la férula de Orbilio y otros maestros aprendió dramática y retórica era el año 45 y Horacio contaba ya casi 20 de edad en el año 45 llega Horacio a Atenas en la educación antigua había casi como en la nuestra una escuela primaria la del Ludimagister una escuela en la que digamos que la primaria una secundaria en la que se aprendía ya conocimientos en la primera se aprendía a escribir los números las cuestiones más elementales de la aritmética digamos en una escuela secundaria se aprendía ya la retórica las artes del discurso con vistas a la vida política y a la abogacía y luego era muy común entre los jóvenes romanos que hacían estudios hacer un viaje a Atenas a aprender filosofía y literatura yo digo a veces que un máster pero era quizá los estudios universitarios se hacían en Grecia no todo el mundo tenía posibilidad de hacerlos pero Horacio sí con digamos seguro que con el apoyo de su padre viajó a Grecia y allí en Atenas estaba estudiando literatura allí incluso aprendió griego sabemos que escribió versos en griego leyó a los filósofos leyó a los antiguos poetas a Homero se hizo partidario de lo griego de una forma radical hasta tal punto que luego nos da una visión de lo romano como algo digamos muy inferior en lo cultural a lo griego fue un gran helenista y un gran helenófilo en el año 48 había tenido lugar la decisiva victoria de César en Farsalia la historia va transcurriendo que lo encumbra como dictador cuando Horacio llegó a Atenas en el 45 César llevaba a cabo su campaña en Hispania aquí que acabaría de conquistar el propio Octavio y el 15 de marzo del año 44 como ustedes saben idus de marzo César fue asesinado los tiranicidas Bruto y Casio emigraron a Grecia perseguidos por la facción de los cesarianos de Marco Antonio sobre todo en principio porque Octavio estaba fuera y tardó en venir el sobrino de César Bruto se estableció en Atenas y reunió en torno así a un grupo de jóvenes amantes de la república intelectuales entre ellos el hijo de Cicerón Marco Mesala Corvino que será gran protector de las letras junto con Mecenas o sea que también se pasará al bando vencedor y entre ellos está Horacio entonces en las guerras que tienen lugar que acaban con la derrota de Filipos por parte de las tropas venciendo las tropas cesarianas participa Horacio y participa en la facción vencida y nos dice en una de sus odas que tiró el escudo que abandonó el escudo o sea que desertó y lo dice pues sin demasiada vergüenza claro estaba protegido por el otro la facción victoriosa bien pues de todas estas cuestiones históricas de todos estos hechos hay ecos en la obra de Horacio en una de sus odas dice contigo dirigiéndose a un amigo sufrí Filipos y la apresurada fuga cuando deshonrosamente abandoné el escudo acogiéndose a la amnistía que otorgaron los triúmviros a los soldados del bando vencido volvió a Roma allí se encontró con que le habían quitado sus posesiones para dárselas a los soldados para premiar con sus tierras a los soldados vencedores en Filipos entonces tuvo que empobrecido en cierto modo se buscó el cargo de escriba del cuestor debía tener buena letra y ser buen amanuense Horacio el caso es que se consiguió una manera de vivir y entonces comenzó a ejercer como poeta comenzó a escribir sus epodos y sus sátiras que son las obras de primera época corría el año cuarenta y uno veinticuatro tenía Horacio entonces y es por entonces cuando conoce al otro gran personaje influyente de su vida a Virgilio al gran poeta cinco años mayor que él y que le guió le presentó a mecenas y fue una orientación constante aunque diferente de carácter y de espíritu y de digamos de inspiración poética no sabemos bien dónde y cómo conoció nuestro poeta Virgilio el que sería para las generaciones futuras cumbre por excelencia de la literatura romana y al que Horacio le llama en un momento dado mitad de mi alma eran realmente fueron realmente buenos amigos y esa amistad entrañable se pone muy bien de relieve en la sátira quinta del libro primero en la que cuentan ese viaje al que se refirió el profesor Alcaz en la conferencia primera sobre mecenas en el que los poetas que formaban parte del círculo acompañan a mecenas en un viaje desde Roma a Brindis que luego acabó en Tarento para llevar a cabo unas negociaciones una cuestión política de cierta Hondura en relación con las guerras civiles y era una misión política de hablar con la otra facción y llegar a un acuerdo bueno y mecenas se quiso acompañar en ese viaje para no aburrirse de todos los amigos poetas y en todas las estancias en que iban parando Horacio nos cuenta las aventuras divertidas que a veces otras un poco menos divertidas lean ustedes la sátira 1.5 por ejemplo que se incendia una cocina en un momento dado en otro momento dice Horacio que después de comer mecenas se fue a jugar a la pelota pero Virgilio y él se fueron a echar una siesta porque la pelota no es buena ni para los que están mal de la vista y nos confiesa que él lo estaba Horacio no veía bien y ni para los que padecen del estómago como Virgilio bueno anécdotas de este tipo es Virgilio el que le presenta a mecenas miren este pasaje que tienen ahí es cuando se nos cuenta como a la comitiva desde Roma se añaden en la que iba Horacio con mecenas porque Virgilio le presentó a Horacio a mecenas pero Horacio acabó siendo mucho más amigo y estudiando mucho más unido a mecenas que el propio Virgilio el momento en el que se integran en la comitiva Plócio Bario y Virgilio amanece el siguiente día con mucho el más placentero pues en Sinuesa nos salen al encuentro Plócio y Bario y Virgilio las almas más nobles que ha dado la tierra y a quienes nadie hay que esté más unido que yo eso dice Horacio por cierto que las traducciones que les propongo aquí bueno pues se basan en las que en las que hay de sátiras de sátiras y epístolas de odas y epodos son las que tengo publicadas pero estas son pues o bien las del profesor Moralejo de Alfredo Cuatrecasas en Planeta con algunos arreglos que he hecho yo a la vista del texto latino entonces eso dice oh que abrazos hubo y cuantas alegrías estando yo en mi sano juicio no pondría nada por delante de un amigo querido aquí Horacio no solo habla como persona con sinceridad seguramente sino además haciendo gala de su talante epicúreo el epicureísmo era una filosofía que tenía muy en mucho la amistad como vía para digamos llevar una vida feliz frente a la crítica a su visión negativa de lo amoroso de la pasión erótica sin embargo el epicureísmo es muy favorable y propende mucho a las relaciones amistosas y la sairea dos años antes había sido precisamente Virgilio y Vario quienes lo habían presentado o sea en el año 39 dos años antes de esta excursión a Brindis lo habían presentado ante Mecenas y una presentación que nos cuenta ahí en ese texto que fue un poco decepcionante para Horacio porque le presentan a Mecenas Mecenas escucha él parece que estaba muy nervioso y habló balbuceando y le dijo que era hijo de un liberto y tal no cayó sus circunstancias personales y Mecenas se dio por enterado y lo despidió y él se debió quedar muy triste diciendo esto no ha tenido ningún éxito y es al cabo de nueve meses como si fuera escrito en algún sitio que es como si fuera una gestación cuando es llamado y cuando se integra por fin en el círculo de Mecenas bueno la vida y la obra de Horacio sufren un cambio decisivo cuando llega este momento digamos el propio Horacio nos revela en su obra pues una intranquilidad un nerviosismo una protesta frente a la realidad en la obra que escribe antes de entrar en el círculo de Mecenas podos y sátiras es una cierta una rebeldía se le ve como un poeta a disgusto con sus circunstancias hasta cierto punto mientras que la obra que escribe después de su entrada en el círculo de Mecenas es una obra que demuestra ya una tranquilidad de espíritu mucho mayor seguro que es una frontera digamos que el ingreso en el círculo de Mecenas que engendra este cambio hace que el poeta escriba de una manera más segura más tranquila sin preocuparse por la supervivencia con más libertad y con más énfasis en la creación la entrevista con Mecenas poetizada en la sátira 1-6 transcurrió como les digo como ya les he explicado y es al cabo de nueve meses cuando es llamado y le dice que puedes contarte en el número de entre el número de nuestros amigos y a partir de entonces aparecen como uña y carne Mecenas y Horacio es uno de los símbolos emblemáticos de la amistad en el mundo antiguo hasta tal punto que nos constan bromas entre ambos cuando muere Mecenas escribe una carta a Augusto diciéndole te pido que trates al poeta Horacio como si fuera yo mismo no le sobrevivió mucho como les he dicho parece que fue Mecenas el que le regaló a Horacio una finca sabina digamos un lugar donde pudiera escribir en contacto con la naturaleza en plena tranquilidad dedicarse a su labor creativa bueno pues eso lo agradeció mucho Horacio que es un espíritu como saben ustedes una de sus más famosas composiciones el Beatus Ille es una alabanza de la vida del campo bueno no solo pero una alabanza de la vida del campo luego imitada por Fray Luis en la alabanza a la vida retirada bueno pues le regala una finca en la región sabina un poco al noroeste de Roma ahora se parece que se quiere ver en unas ruinas en el pueblo de Licenza pues probablemente las ruinas de la casa de Horacio no sé si con visos de verosimilitud o no pero esto le hizo mucha ilusión a Horacio y dice así en latín en exámetros en esta sátira segunda esto era lo que yo desearaba esto estaba en mis deseos dice literalmente modus agri nonita magnus ortu subiet tecta vicinus jugis aquae font bueno esto son exámetros esto es poesía en realidad hay que leerlo no como prosa esto es ocera tinguotis modus agri nonita magnus ortu subiet tecta vicinus jugis aquae font et paulun siluae superis foret auctius atque dimelius fecere etc ¿qué quiere decir esto? esto era lo que yo deseaba una extensión de campo no tan grande como esta donde hubiera un huerto y cerca de la casa un manantial de agua de las montañas y además un poco de bosque con creces y mejor los dioses me lo han concedido bien está no pido nada más hijo de maya es el dios mercurio que Horacio siente como su protector el dios de la palabra sino que conserves en mi propiedad estos dones bueno esto es un agradecimiento a mecenas por ese regalo no está claro del todo que fuera un regalo de mecenas pero parece que sí y además nos consta por la obra de Horacio que tuvo también fincas en Tibur ese maravilloso lugar actual Tiboli y en Tarento más abajo en la suela de la bota no obstante bueno ahí esta finca se retiraba pues de las molestias urbanas la vida de Horacio tiene también entre otras muchas duplicidades esta alternancia de campo-ciudad dice cuando estoy en Roma quiero irme al campo y cuando estoy en el campo añoro Roma y entonces se debió pasar la vida escribiendo yendo a Roma bueno una vida muy saludable y muy equilibrada decía Cicerón en una de sus cartas que dos cosas pueden hacer la vida feliz tener un huerto y una biblioteca dice Cicerón si tienes las dos cosas ya no te falta nada bueno pues yo creo que Horacio estuvo también de lo uno a lo otro de la vida cultural quizá con sus amigos del círculo de mecenas en Roma y de la soledad del campo que era un magnífico caldo de cultivo para la creación literaria no obstante les decía que Horacio supo muy bien no solo con mecenas sino luego con Augusto mantener su independencia esto es algo que nos bueno que también habla a favor del círculo de mecenas y de Augusto que no exigían un servilismo total sino que permitían que ejercieran libremente su capacidad literaria pero que en alguna medida colaboraran a realzar y a poner de relieve los ideales del régimen entonces este testimonio que les pongo a continuación demuestra cómo hay una cierta tirantez y cómo está tratando Horacio de mantenerse independiente frente a las exigencias de mecenas en principio luego después también frente a las exigencias de Augusto que una vez que muere Virgilio pues tiene en Horacio como su apoyo poético para las cosas que a él le parece que hay que cantar en relación con la política te prometí que estaría en el campo cinco días pero te he mentido y me he hecho esperar todo el mes de agosto bueno en el texto latino dice todo el mes de sextil porque el mes de agosto se llama agosto a partir de augusto antes en esta época se llamaba sextil igual que el mes de julio que se llama julio de julio césar antes se llamaba el mes quintil el mes quinto porque hay que me dar a contar ya saben ustedes desde marzo los otros dos meses son añadidos por eso septiembre octubre el 7 el 8 noviembre diciembre 9 y el 10 bien dice durante todo el mes de agosto y si quieres que vivas sano y gozando de buena salud la licencia que me das cuando estoy enfermo mecenas me la habrás de dar también cuando tengo miedo de llegar a estarlo es decir cuando los primeros higos y el primer calor dan protagonismo al organizador de las pompas fúnebres con sus listores vestidos de negro no sabemos si se refiere al mes de junio las brevas o al mes de agosto que es cuando son por lo menos en una zona mediterránea quizá un poco más temprano pero nos sorprende que este sea un mes especialmente fúnebre pero bueno esto nos dice Horacio entonces debían darse con frecuencia en esa época las fiebres y las dice cuando los primeros higos y el primer calor dan protagonismo al organizador de las pompas fúnebres al enterrador con sus listores vestidos de negro que ya el negro era claro el color del luto cuando todo padre y madre palidecen preocupados por sus hijos y los compromisos sociales y los asuntillos del foro traen consigo la fiebre y hacen abrir los testamentos y si el invierno cubre de nieve los campos albanos tu poeta descenderá hasta el mar se cuidará y bien recogido se dedicará a leer está haciendo alusión sin duda a que en invierno lo que prefieres marcharse a su villa de Tarento digamos que tenía condiciones para vivir estupendamente en Roma en la villa Sabina cerca de Roma más abajo al lado del mar en Tarento con los céfiros es decir con la primavera y la primera golondrina si se lo permites volveré a visitarte déjame que vaya a Roma en primavera y el resto del tiempo lo pase escribiendo bien pues él está diciendo oye no quieras que vaya todos los días a Roma ya que me has dado la finca déjame que escriba y que esté tranquilo y cuenta a continuación con mucha oportunidad una fábula la de la zorra y la comadreja y es que una zorra delgadísima y con mucho hambre se coló en un arcón lleno de trigo y comió mucho trigo pero comió tanto que engordó y ya no pudo salir entonces oyó desde dentro la voz de una comadreja que decía si quieres salir tienes que salir como cuando entraste o sea que te tienes que quedar igual de delgada en el fondo le está diciendo Horacio a mecenas oye si los regalos que me has hecho son para que esté viviendo con este desasosiego te los devuelvo que yo lo que quiero es volver a mi vida de antes muy sutilmente se lo dice así bien la vida pública había seguido su curso negociaciones en Tarento prolongación del triunvirato hasta el 33 victoria de Agripa sobre sexto Pompeyo en Náuloco digamos que el partido de Octavio iba ascendiendo iba ganando la guerra crecía su prestigio mermaba el de Marco Antonio que había tenido la mala idea de bueno la mala o buena idea de asociarse a Cleopatra y de llevar vivir a la manera de un monarca oriental los romanos que odiaban a muerte el título de rey por eso expulsaron a los tarquinios pues veían ya a Marco Antonio como la bestia negra y de eso se benefició Octavio que no le costó mucho trabajo ya alzarse como líder y como digamos campeón de la romanidad más pura sin las contaminaciones con el oriente hasta que el 2 de septiembre del año 31 la victoria de Accio ahí un poco en el mismo escenario casi que Lepanto en la costa noroeste de Grecia proporciona a Octavio un triunfo resonante suicidados Antonio y Cleopatra el sobrino de César Octavio Octaviano César Augusto posteriormente Augusto todavía no se constituye en señor del imperio de todos estos acontecimientos hallamos ecos en las odas que Horacio comenzó a escribir por aquellos años a partir de ahora en su obra se reflejan las consignas de renovación moral que pretendía el princeps porque aparte de una cuestión política aparte de cuestiones políticas de índole digamos bélica o económica Octavio se propuso devolver la cultura romana a sus orígenes vio que había un peligro con el engrandecimiento de Roma y con el imperio de creerse sí los señores del mundo pero digamos esperar que todo se lo dieran desde fuera y que hubiera una decadencia en las costumbres propias de la raza entonces hizo una llamada a la vieja austeridad de los romanos al carácter a la graüitas romana al no abandono de las tradiciones religiosas a la recuperación de las costumbres de los antepasados y en todo este empeño más que político de índole moral pues fue ayudado por los poetas sobre todo por Virgilio pero también por Racio que en la Eneida hace ese monumento a lo que es la idea de Roma Octavio llegó a conocerlo bien por mediación de mecenas o sea va llegando a mecenas por Virgilio a Octavio por mecenas y la vita esta que les he hablado al principio esta biografía cita al propósito una carta de Octavio a mecenas en la que le pide que le haga llegar a Horacio que lo quiere como secretario y o suyo pero el propio Horacio rehusó alegando razones de salud y Octavio no se molestó por ello o sea que quiero decir que no hubo ese no hay ese trato de digamos absolutamente cortesano y servil sino que fue una sugerencia y Horacio tuvo la valentía y la sinceridad de decir no, no, no no quiero ser tu secretario déjame que sea lo que soy la vida es bastante prolija acerca de las relaciones entre el príncipe y el hijo del liberto y cuenta que entre otras bromas el señor de Roma Octavio le llamaba a Horacio purissimum penem que quiere decir algo así como penecastísimo este punto de confianza o munción enlepidísimo hombrecillo graciosísimo bueno tuvo Octavio en mucha consideración la obra de Horacio y buena prueba de ello es que cuando ya había muerto Virgilio en el año 17 Virgilio muere en el año 19 en el año 17 para una celebración digamos una celebración propia del régimen los juegos seculares le encarga a Horacio que escriba el himno a Roma que sería cantado por un doble coro de chicos y chicas en estas celebraciones y Horacio hace un canto a Roma maravilloso que es una se publica siempre al final de las odas del libro cuarto un canto a los dioses de Roma pidiendo su protección en el futuro y cantando también a los antepasados troyanos el mito de la Eneida aparece aquí e incluyendo también como figura central a Octavio en el poema y bueno también le encargó que escribiera poemas de alabanza a las victorias de sus hijastros Tiberio y Druso odas que figuran en el libro cuarto en fin podemos ver en la en la producción de Horacio frecuentes ecos de esta alabanza hecha a Octavio aquí tienen ustedes un poema en el que de un autor contemporáneo de un poeta actual Francisco Fortuny es malagueño nace en el cincuenta y tantos no me hubiera importado ser Horacio en el que poetiza sobre esa paradoja del muy afortunado Horacio de ser protegido de mecenas y de Octavio y al mismo tiempo ser libre para cantar lo que quiera eso de ser de gozar de protección y de libertad es algo verdaderamente deseable entonces escribe un poema muy irónico que no me resisto a leérselo no me hubiera importado ser Horacio de haber nacido sobre el año cero no me hubiera importado ser Horacio a obtener grandes sumas de dinero o el favor de los fuertes en el lacio discurrir de mis horas como quiero no me hubiera importado ser Horacio y así gozar de tantas cosas buenas habitar en un cómodo palacio privado y protegido de mecenas regalo del poder por las centenas de odas escritas con amor despacio no me hubiera importado no me hubiera importado dictar miles de versos predicando oh gran Dios suma de adversos la virtud del mediocre la quimera perfecta no ser nada ser cualquiera con mis encantos en la masa inmersos si yo hubiera nacido si yo hubiera nacido con su estrella que ese día brillaba oh Dios señor de la armonía de contrarios de estática manera también yo predicara medianía si no fuera un mediano si no fuera bueno es un poema espléndido que juega con la idea de que Horacio habla de la mediocritas áurea de que hay que tener ese equilibrio y no excederse en las pretensiones pero tampoco llevar una vida excesivamente humilde siempre en todo momento andar a caballo y saber equilibrar entre los excesos hacia arriba o hacia abajo entonces bueno dice sí sí está muy bien esto de la adorada medianía pero menuda suerte tuvo este señor de haber gozado de la protección oficial y entonces claro entonces ya se puede predicar cualquier cosa si tiene las espaldas cubiertas con un poco de ironía este poema ahí tienen ustedes en ese texto esa polaridad del que les he hablado al principio la obra de Horacio va en dos direcciones complementariamente alternativamente hacia la virtud y hacia el placer epicúreo y estoico epicúreo digamos que por espontaneidad por formación por digamos vocación inicial o por voluntad mientras que el estoicismo más bien por compromiso por digamos una cierta imposición del poder sin duda asumido pero estas dos polaridades unas veces me encuentro marchoso y me sumerjo en el oleaje de la vida política de la vida social quibilibus undis dice en latín en el oleaje de lo civil guardián y vigilante inflexible de la verdadera virtud de las normas para vivir en convivencia de cómo se debe uno comportar para no ser un individualista narcisista ¿no? otras a escondidas me dejo llevar a las enseñanzas de Aristipo Aristipo de Cirene era el fundador de la secta de los hedonistas ¿no? es una exacerbación digamos más grosera del epicureísmo e intento que las cosas se sometan a mí y no yo someterme a las cosas bueno es un gran dilema saber si el compromiso de Horacio con el poder obedeció a una sinceridad a una conversión personal o fue solo fruto de una coyuntura de unas circunstancias y de una necesidad de vivir tranquilo ¿no? sobre eso hay mucho que hablar ¿no? hay quien le critica a Horacio y en el fondo pues este poeta Francisco Fortuny es lo que ha hecho en ese poema hay quien le recrimina por su abandono a la causa republicana en Filipos y el abandonar el escudo bien vayamos un poco más adelante porque si no no nos va a quedar tiempo para hablar de la obra como colofón de esa amistad ejercida con mecenas este texto es el de la profecía que les he dicho antes cuando en la oda 17 del libro segundo dice se dirige a mecenas si una fuerza más presurosa te arrebata a ti parte de mi alma ¿por qué demorarme yo la otra parte no siendo ya tan valioso ni superviviente completo se ve que encontraba en mecenas un gran apoyo sin el cual le resultaba difícil vivir aquel día traerá la ruina para ambos no he proferido un juramento engañoso iré iré tan pronto como tú te me adelantes dispuesto a emprender contigo el último viaje y efectivamente mecenas murió en septiembre del año 8 a.C. y en noviembre dos meses después muere Horacio ya digo sin suicidarse que es una manera muy fácil de ser profeta en el año 23 aparecieron publicados los tres primeros libros de las odas en el 17 en el transcurso de los juegos seculares organizados por Augusto con toda pompa y esplendor se cantó el canto secular desde la publicación de sus tres libros de odas trabajó también en el primer libro de las epístolas que estaría concluido hacia el año 20 a estas añadió las tres epístolas literarias que forman el segundo libro que fueron escritas del 19 al 14 y del 17 al 13 el año 13 unos cuantos cinco años antes de morir escribe el libro cuarto de las odas donde hay poemas dirigidos a estos que he dicho a los hijastros a los hijos de Libia a los hijastros de Octavio mientras tanto a lo largo del imperio se extendía un periodo de paz que había sido acogido con mayor alborozado entusiasmo por cuanto que venía a culminar todo un siglo de discordias entre conciudadanos bien la muerte de Horacio se produce el 27 de noviembre del año 8 antes de Cristo siempre noviembre mes de los muertos ¿no? pues en Horacio fue verdad ¿no? había nombrado públicamente a Augusto como heredero aunque la rapidez de la enfermedad no le permitió sellar las tablillas el mismo año ya he dicho en septiembre había muerto mecenas y esto es cumplimiento de esa profecía que había hecho Horacio en cuanto a su físico si queremos saber algo de su persona más concreto pues ahí tienen un presunto retrato del poeta que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston ahí se le ve si es que es verdad bebiendo con un vaso a la sombra de un árbol parece tanto calvo aunque justamente hemos cortado la diapositiva donde se ve la calvicie él mismo hace un autorretrato suyo no lo tengo no lo he puesto aquí no sé si es el anterior sí aquí tienen en la epístola 20 del libro primero dice de sí mismo para que sepamos cómo era físicamente les he dicho que era más bien un regordete bajito les dirás no era ningún prodigio de belleza parece ser les dirás que yo nacido en la pobreza y de padre liberto desplegué unas alas mayores que las que me dio el nido de manera que cuando quites al linaje lo añades a mis méritos les dirás que yo fui del agrado de los principales personajes de la urbe tanto en paz como en guerra y pequeño de cuerpo prematuramente cano amante del sol rápido para encolarizarme pero en la misma medida que lo soy para aplacarme así se autodefine Horacio en definitiva fue Horacio por concluir un poco lo relativo a su bibliografía y pasar a ver algo de su obra un hombre en la encrucijada en la encrucijada de dos mundos como todos los de su época la república romana el mundo que se derrumba y el nacimiento del imperio en la encrucijada del placer y la virtud o mejor dicho en los dos caminos simultáneamente vamos a ver como les decía algo de su obra y empecemos por una muestra básicamente de su obra lírica le digo escribe también sátiras y epístolas las sátiras pues son poesía escrita en verso largo en hexámetro de crítica de costumbres de tono moral digamos más bien más bien viendo lo negativo de las costumbres romanas del momento se diferencian de las epístolas en las que hay también propuestas morales en que las epístolas más bien contienen recetas positivas de qué es lo que hay que hacer o sea que es una gran escuela Horacio en positivo y en negativo con estas obras pero muchas de esas ideas de sátiras y epístolas están jalonando también su obra lírica que es en la que nos vamos a detener un poco más en primer lugar comenzamos con este poema tan conocido que es el epodo segundo los epodos es un género delirismo particular un género delirismo satírico para el insulto para decir lo que está mal para atacar a las personas a los individuos de una forma vehemente digamos hay su diferencia con la sátira entonces lo sorprendente es que aquí tenemos una alabanza de la vida del campo y uno diría dónde está la crítica dónde está la ironía dónde está el insulto pues el insulto está al final cuando vemos que toda esta alabanza maravillosa de la vida del campo que Fray Luis coge y poda de lo último para hacer su maravillosa oda está puesto en boca de un usurero que lo dice de boquilla solamente después de haber dicho qué bien se vive en el campo lejos de las molestias ciudadanas sin tener que oír ruidos en fin todos son bellezas y maravillas pero él no se decide por llevar esa vida dice esto que él sigue en su tarea de usura y de poner el dinero hacer hipotecas y tal entonces todo queda como una crítica de quienes hablan pero todo es mentira todo es hipocresía está escrito en un ritmo llámbico este poema en castellano sería y en prosa y lo siento esto habría que traducirlo en verso una poesía se tiene que traducir en verso pero bueno de cara a entender lo que está diciendo pues naturalmente llegamos más de una forma más primaria en prosa y me interesaba transmitir aquí el contenido feliz aquel que lejos de ocupaciones como la antigua raza de los mortales labra con sus propios bueyes campos heredados de su padre libre de toda usura dice el usurero y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta ni se asusta ante las iras del mar y evita el foro y los soberbios umbrales de los ciudadanos poderosos ese es el principio del poema y el final hay un tribulaco aquí cuando el usurero alfio hubo así discurseado dispuesto a convertirse de inmediato en labrador recogió en las idus todo su dinero decidido a renovar sus préstamos en las calendas con lo cual nos está diciendo Horacio menudo hipócrita el siguiente poema nos pone frente a qué entendía Horacio qué pensaba acerca del amor porque la poesía de Horacio es una poesía que frente a la de sus contemporáneos los elegíacos Tibulo y Propercio tiene una visión negativa del amor como algo que nos roba la calma y que no nos aporta felicidad eso piensa Horacio sino problemas e inquietudes y entonces es partidario como Lucrecio de solventar los apasionamientos de la manera más rápida y de la manera que sea y dejarse de obsesiones y de empecinamientos en una persona concreta ese es el digamos el pensamiento epicúreo que en el de rerum natura pueden encontrar y que Horacio pues manifiesta de varias maneras aquí como en este poema que es bellísimo pues se dirige a una muchacha con la que había tenido relaciones en el pasado y que ahora está digamos está relacionándose está relacionándose con un muchacho con un nuevo chico y Horacio le dice ¿quién es ese que está ahora contigo? no sabe lo que le espera se cree que vas a ser siempre igual de buena benévola y complaciente yo que te conozco y sé que eres como el mar que parece que estás en calma pero te pones en tempestad cuando menos cuando menos se espera sé lo que le aguarda él y dice cosas como bueno vamos a leer el poema se lo leo en castellano en mi traducción castellana esta vez en verso ¿quién es ese muchacho grácil que entre mil pétalos de rosa impregnado en esencias aromáticas te está abrazando pirra al cobijo de gruta placentera? ¿para quién rubia crencha te desatas liberada de adornos? ¡ay cómo llorará más de una vez la promesa incumplida a la mudanza de los dioses y el mar exasperado por negros huracanes ese que goza ahora de ti cuando reluces como el oro ese que espera hallarte disponible siempre y siempre benévola y no sabe lo falaz que es la brisa desdichados los que ven tu fulgor sin conocerte por lo que a mí concierne una tabla votiva en la pared del templo testimonia que he dejado colgadas mis mojadas vestiduras como ofrenda aquel dios rey de los mares es decir yo ya he pasado por una tempestad en tus mares y como hacían los náufragos en la antigüedad cuando se libraban del naufragio dejaban colgadas sus ropas en el templo más próximo en agradecimiento por haberse salvado como diciendo yo ya no quiero saber de esas tempestades tuyas ahí está esa visión negativa de lo amoroso que como les digo contrasta poderosamente con el tono romántico que luego después tendrá como secuela toda la corriente petrarquista en el renacimiento de Tibulo Propercio y Ovidio que pues hablan de sus amores con o Catulo antes con Lesbia con Cintia con Némesis y y Ovidio con Corina pues acompañándose de los violines estos y de los ojos en blanco y del romanticismo con el que siempre hablar del amor va acompañado en la cultura de Occidente desde desde Saffo y desde el mundo helenístico Siguiente diapositiva pues aquí tenemos otra manifestación de eso de la visión negativa del amor en otra oda Horacio le pregunta a Lidia ¿qué es lo que ha hecho con un amigo suyo que lo ha dejado inservible antes era un deportista estupendo y ahora no sabe hacer nada y se ha quedado debilucho y flaco y entumecido ¿qué le estás? entonces dime Lidia una cosa y por todos los dioses no me mientas ¿por qué tienes tal prisa en acabar con Sibaris a fuerza de tu amor? dime ¿por qué el estadio soleado ya nada significa para él que antaño soportaba con paciencia el polvo de la pista y el calor porque ella no cabalga con su grupo de amigos del cuartel ni con dentados frenos atempera el ardor del morro de los potros de la Galia Gálica dice en latín Gálica ore hay hay una errata Gálica ora Gálica ora no ore las pocas de los caballos de la Galia de la Galia Galgo viene de ahí Galicus el perro de la Galia bien está diciendo el amor produce efectos pasivizantes el amor trae efectos negativos a tonta esta es la visión de Horacio que dejó sus secuelas en la canción a la flor del nido de Garcilaso que también le dice a la esta flor del nido bueno que le has hecho a este muchacho a este otro por ti como solía del áspero caballo no corrige la furia y vallardía ni con freno lo rige ni con vivas espuelas ya lo aflige por ti con diestra mano no revuelve la espada presurosa y en el dudoso llano huye la polvorosa palestra como sierpe ponzoñosa palabras de Garcilaso haciéndose eco de Horacio y ahí tienen la oda más famosa de Horacio la del Carpe Diem el Carpe Diem es un pensamiento nuclear en la lírica de Horacio que consiste en aconsejar el apropiarse del momento presente desentendiéndose del futuro y teniendo en cuenta que la vida es corta que la juventud no dura siempre que nos vamos a morir todo esto es un lugar común que no hace falta ir a Horacio para encontrarlo expresado en la cultura occidental en los bares podemos ver fácilmente esos azulejos que dicen amigo bebe que la vida es breve y que es una manifestación del Carpe Diem Catulo ya antes había dicho a Lesbia vivamos y amemos porque los soles se repiten y todos los días sale el sol pero nosotros cuando se nos va la luz ya tenemos noche para siempre eso decía Catulo bueno pues Horacio sigue en esta línea y escribe una oda maravillosa en versos asclepiadeos mayores de un ritmo increíble en la que dice esta fórmula Carpe Diem que propiamente quiere decir cosecha el día como se coge una fruta del árbol porque el verbo Carpo significa eso cosechar la fruta y al decir de los etimólogos tiene que ver con la palabra Carpos del griego fruto y con la palabra que significa otoño la estación de las frutas en alemán Erz Carpos significa algo así como entonces decir aprovecha el día es decir muy poco el poeta lo que está diciendo es coge el día como si fuera una manzana y guárdatelo bueno la oda va dirigida casi siempre la exhortación al Carpe Diem tiene unos ciertos tonos de seducción intento de seducción de muchachas va dirigida a las chicas diciendo aprovecha el momento que la juventud no dura siempre y luego te vas a acordar y tal pues se dirige a una chica llamada Leuconoe que estaba muy embebida en los oráculos babilonios en el horóscopo interesada en saber qué le iba a pasar y le dice Horacio déjate de tonterías y aprovecha el día en latín es leo unos cuantos versos solo hay que poner un punto ahí detrás de Tirrenun hay un punto una puntuación fuerte sapiás cuina licués et spatio brevi spem longan reseques corta la esperanza larga spem longan reseques dun loquimur fugueri tingüida aetas Carpe Diem cuan minimun crédula póstero déjenme que les lea aunque ahí tienen una traducción en prosa que pueden leer más adelante les voy a leer la traducción que he publicado después en verso de este poema bueno prescindiendo de algunas nociones en el texto castellano porque la concisión del latín es prácticamente imposible meterla en el mismo peso en castellano porque nosotros tenemos artículos en latín no es dificilísimo meter la misma materia en el mismo esquema rítmico pero aún así he tratado de reproducirlo en esta traducción no pretendas saber es un error qué fin a mí o a ti te haya dado algún dios cándida tú ni quieras consultar el horóscopo no bueno es sufrir lo que haya de venir ya si tienes el don de año sin fin o va a ser el final este invierno que hoy contemporal deja sin fuerza al mar ea se sabía pues saca el licor y si este es el vivir deja ya de esperar pues al hablar el tiempo escapará con envidia de ti goza del hoy no pienses más allá pues esta es la oda del carpe diem que es un pensamiento universal que no es es de la humanidad es de sus orígenes a buen seguro nuestro refrán más vale pájaro en mano que ciento volando es otra manifestación del carpe diem que no debemos a Horacio sino a la sabiduría popular y para que vean que Horacio puede ser un poeta de todos los tiempos y de todas las culturas ahí tenemos un poema del poeta persa del siglo XI-XII después de Cristo Omar Cayam maravilloso autor de un libro titulado Las ruballatas que pueden encontrar publicado ahí en varias editoriales que dice lo mismo que Horacio y también muy bellamente la traducción es así olvida el día que te abandona no te inquiete el de mañana que aún no ha venido desdeña lo que ha sido y lo que habrá de ser vive tu instante y no arrojes al viento tu vida créeme bebe vino el vino es vida eterna filtro que nos devuelve la juventud con vino y alegres compañías la estación de las rosas vuelve goza el fugaz esa v ha de ser minúscula goza el fugaz momento que es la vida óyeme jovenzuelo esta rosa este césped están frescos los sanos mañana estarán ambos marchitos etcétera etcétera bien pues pasemos a más cosas la idea de la muerte es algo que obsesiona a Horacio constantemente y en esta oda tercera del libro segundo partiendo de esa idea de que somos mortales da una lección también de comportamiento de vida no hay que alegrarse demasiado ni hay que entristecerse demasiado ante las circunstancias favorables o adversas porque al fin y al cabo tanto lo uno como lo otro se acaban nos tenemos que morir y en ese momento todo quedará reducido a lo mismo acuérdate de mantener ser equilibrio de mente equilibrio mental aconseja acuérdate de mantener serena la mente en las situaciones difíciles así como en las favorables sosegada y lejos de alegría desbordante porque estás delio entre comas debía ponerlo es un vocativo destinado a morir tanto si has pasado tristemente tu vida entera como si en los días festivos recostado en pradera apartada te has regocijado con el penetrante aguijón del falerno el falerno es como el rioj el vino mejor en la valoración de los romanos aquí tienen el comienzo del poema en el que se da la fórmula esta áurea mediocritas digamos el dorado término medio el perfecto término medio le dice alicinio siempre todas sus odas van dirigidas a un personaje es como ejerciendo de consejero más rectamente vivirás licinio si no siempre navegas por alta mar y si no te acercas demasiado a la arriesgada costa precavido por temor a las borrascas el que elige la dorada medianía el perfecto término medio la áurea mediocritas que no hay que traducir nunca por la áurea mediocridad porque para nosotros mediocridad es otra cosa carece bien protegido de la sordidez de una casa vieja carece en su sobriedad de un palacio que cause envidia ni hay que ser pobre 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 procurar salir de esa situación y tampoco hay que expirar a esa riqueza desbordante sino mantenerse eso no navegando por alta mar que tiene muchos peligros ni cerca de la costa que también los tiene áurea mediocritas consejo de oración ahí tienen en la oda quinta del libro cuarto pues una manifestación por poner alguna de las múltiples que hay de elogio al soberano al soberano al príncipe al que todavía no podemos llamar podemos llamarlo emperador pero con una cierta restricción porque no lo es en el sentido en que lo entendemos es todavía el primero de los ciudadanos es el prínceps así se le llamaba aunque poco a poco ya saben que el principado evoluciona al imperio y como jefe de gobierno pues más o menos apoyado en el senado y con el consenso del senado pues la magistratura evoluciona a un autoritarismo total así ya pues bien pronto en su sucesor Tiberio y luego en Nerón mucho más pues dice así Horacio nacido de benignos dioses óptimo guardián de la nación de Rómulo ya demasiado tiempo te ausentas tras haber prometido raudo regreso al sagrado consejo de los senadores también de paso una genuflexión o una alabanza al senado devuelve oh buen caudillo la luz a tu patria pues igual que la primavera cuando tu rostro brilla para el pueblo transcurre el día más placentero y resplandecen mejor los soles cuando leemos esto no hay que olvidar que lo escribe alguien que en su juventud había sido partidario de la causa republicana del gobierno del senado lejos de protagonismos individuales y había militado en el bando de los asesinos de César de Bruto y Casio bueno pues ahora leemos estas alabanzas al sobrino de César al sucesor de César y aquí la que a juicio de Alfred Housman un gran poeta inglés y filólogo clásico es el poema más bello de la antigüedad clásica y si quieren ustedes lo leemos con ese juicio es un poema sobre la primavera sobre la muerte sobre la vida en el que Horacio manifiesta su desazón su pesimismo diciendo cosas tan duras vamos tan duras de oír quizá tan realistas a juicio de muchos como inmortalia no esperes no esperes la inmortalidad bueno hay que decir y me adelanto a decirlo que lo dice alguien que está buscando constantemente la inmortalidad deseándola y pensando que la va a conseguir por medio de su obra literaria por medio de su permanencia en la memoria de los hombres el poema dice el famoso Difugere Nives una imagen de la primavera que vale muy bien para el tiempo en el que estamos para hoy 22 de marzo Difugere Nives redeun yang gramina campis árbor y busque comae muta terra viques decrescente y arripas flumina praetereun gratiacun ninfis geminis quesoror y busaudet duque renuda coros etc y más abajo dice inmortalia nesperes monetanus et almo se han ido las nieves vuelve ya el césped a las llanuras y a los árboles sus cabelleras cambia la tierra de aspecto y decreciendo los ríos dejan secas sus riberas una de las gracias con las ninfas y sus dos hermanas se atreve a dirigir desnuda las danzas además este poema es interesante porque nos revela cómo construye Horacio su lírica sus poemas y las construye muy frecuentemente partiendo de una anécdota real de una visión de la realidad muy concreta a veces la estampa de la estación para a partir de ahí profundizar en lo interior en lo espiritual reflexionar sobre qué dice eso a lo humano y hacer unas implicaciones de calado más antropológico más moral pero partiendo de la visión de las cosas y sigue diciendo no esperes la inmortalidad tal es el aviso del año y de la hora que arrebata el nutricio día los fríos se templan al soplo de los céfiros a la primavera la arrolla el verano que habrá de sucumbir a su vez tan pronto como el pomífero otoño haya derramado sus frutos y viene corriendo más tarde de nuevo el invierno inactivo es decir la naturaleza es cíclica se repite las estaciones vuelven las lunas igualmente viene a decir pasan por distintas fases pero hay el hombre no cuando nos morimos ya no hay primavera es el invierno definitivo viene a decir cuando nos vamos allí donde está Eneas y ahí hay un guiño a Virgilio que el pobre estaba ya muerto hacía unos cuantos años dice donde está el rico Tulo Tulo Estilio uno de los reyes de Roma yanco marcio pulvis et umbras humus somos polvo y somos sombra quién sabe si los dioses de arriba añadirán el día de mañana a la suma de hoy por lo tanto dice todo lo que hayas concedido a tu propio capricho en calidad de amigo es el carpe diem de nuevo escapará de las manos avarientas de tu heredero y sigue a continuación porque es definitivo el hecho de nuestra muerte bien pues a pesar de que dice eso y de que constantemente ha sido definido por algún investigador como poeta preexistencialista por esa su conciencia de que el hombre es un ser para la muerte pero es que al mismo tiempo está deseando está vislumbrando está escribiendo sobre la posibilidad de ser inmortal y ahí tenemos este otro poeta poema muy famoso también en el que declara al final de su libro tercero como gracias a su obra siente que va a traspasar las fronteras de la muerte que va a ser inmortal y lo dice en ese mismo ritmo de la oda del carpe diem pero en versos con el mismo ritmo pero los llamados asclepiadeos menores exegí monumenta milón desenfrenado la podrán destruir ni la innumerable sucesión de los años o paso de las generaciones no moriré del todo el mismo que había dicho inmortal y anesperes dice ahora non omnis moriar no moriré del todo no se libra de contradicciones como todo ser humano y eso de ver la muerte como una realidad visible le apena pero al mismo tiempo siente en él el deseo la flecha la fe si quieren ustedes en una vida más allá de la muerte pues una imitación de este poema que acabamos de leer la tenemos por obra de un poeta contemporáneo nacido en Salamanca en el 1951 Francisco Castaño al que tengo la suerte de conocer y haber participado con él en el bimilenario de Horacio en Salamanca de la muerte de Horacio pues él ha escrito este maravilloso soneto imitando la oda de Horacio he dejado mis versos más míos por testigo de que decir las cosas de distinta manera supone decir cosas distintas y me digo que en ellos mi memoria será imperecedera que mientras no me falten unos ojos de amigo para leer mis versos siempre por vez primera y un corazón unánime que comparta conmigo el hallazgo y el tedio la sorpresa y la espera no moriré del todo y mi parte más mía será perenne ejemplo de que la poesía es acaso la forma más plena de vivir yo me doy por entero al ponerme a escribir y si las mismas cosas he dicho de otro modo y con mi propia voz no moriré del todo bien pues acabamos con esta quiero acabar con esta epístola a Horacio escrita por el gran erudito santanderino Marcelino Menéndez Pelayo el gran Menéndez Pelayo el autor de ese Horacio en España que le comentaba al principio como frontispicio a su erudita obra colocó una epístola escrita al poeta digamos que parte anecdóticamente de una vieja edición de Horacio que dice que ha manejado constantemente y le ha acompañado a lo largo de su vida y habla de una íntima empatía con el poeta en estos términos le hago una selección de los que creó versos más significativos de esta epístola todo en ti lo encontré rey de los himnos mente pelasga corazón romano la belleza eres tú tú la encarnaste como nadie en el mundo la ha encarnado tiempo feliz de griegos y latinos calma y serenidad dulce concierto de cuantas fuerzas en el hombre moran eterna juventud vigor eterno culto sublime de la forma pura perenne vocación de la armonía ven libro viejo ven alma de Horacio yo soy latino y adorarte quiero la antigüedad con poderoso aliento reanime los espíritus cansados y estervir incesante de la idea esta vaga mortal melancolía que al mundo enferma y decadente oprime disípese otra vez torne el radiante sol del renacimiento a iluminarnos cual vencedor de bárbaras tinieblas bueno Menéndez Pelayo dice una cosa muy importante en la que no me ha dado tiempo a insistir y es que Horacio es maravilloso por los mensajes que nos transmite en su obra por sus lecciones de virtud por sus invitaciones al disfrute de la vida sí pero también por su forma es un poeta exquisito sus versos la concisión de su estilo es algunos le tildan quizá de poeta frío bien pero de una perfección formal arquitectónica maravillosa que merece la pena ser leído que merezca la pena ser leído digo así que con esto quiero acabar por mi parte nada más ya saben somos como decían los medievales enanos a hombros de gigantes y Horacio a pesar de su corta estatura es uno de esos gigantes sobre los que en occidente hemos seguido cabalgando la poesía lírica a partir del renacimiento Garcilaso Herrera lo decía pues ha creado una corriente más bien digamos de poesía de la amistad de poesía moral que tiene en Horacio su modelo preferente y que tiene como cultivadores pues ya les digo a propio Garcilaso a Herrera a Medrano hasta Espronceda a pesar de ser romántico formado en el neoclasicismo por obra de don Alberto Lista tiene versos de sabor Horaciano si somos enanos a hombros de gigantes sigámoslo siéndolo y no simplemente enanos muchas gracias a ustedes por su atención y de nuevo a la Fundación Mar por su invitación aplausos 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 aplausos